¡Suscríbete! Me ha dado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer... ...es volver a empezar. Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad... ...se lo debemos. A los que no están en esta sala, el intentarlo. Lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Esta me gusta. ¡Suscríbete al canal!